qué tal todos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mantenimiento bueno en este caso van a ser varios vídeos de mantenimiento ya que vamos a darle un aire fresco a nuestra bicicleta clásica y si quieren ver cuáles son estas modificaciones tienen que estar suscriptos al canal y por supuesto activar la campanita si no se pierden ninguno de nuestros vídeos ahora si metemos globo y arrancamos aquí tenemos nuestra bicicleta clásica con la cual hemos hecho varios vídeos de mantenimiento y muchos de ustedes nos han dado ideas para poder hacer cosas con esta bicicleta así que lo que vamos a hacer básicamente es cambiarle el grupo ponerle un grupo moderno también le vamos a cambiar asiento cinta de manillar y las ruedas para dejar una bicicleta mucho más moderna podríamos decir pero con una estética antigua quien quiere ver el grupo que vamos a poner como pueden ver aquí tenemos gran parte de las cosas que vamos a utilizar en nuestra modificación de la bicicleta primero hablemos de el grupo el chu marca china ya saben que está haciendo mucho furor y hemos elegido el r7 que es un grupo de 10 velocidades sobre todo por el tema de no meter 11 o 12 coronas en la parte trasera porque el cuadro tendría que abrir las vainas demasiado las manetas estilo campanero con el pulsador aquí una maneta que es bastante grande cómoda y veremos luego cuál es el funcionamiento como dijimos anteriormente es de 10 velocidades aquí tenemos el cambio todo negro la verdad que bastante robusto se ve bien por supuesto frenos tradicionales bueno nuestra bicicleta tiene frenos de herradura aunque esos frenos son más tirando a balancín le llamamos nosotros en argentina no que tiran de arriba entonces bueno estos frenos que le vamos a poner a la bicicleta seguramente veamos si nos convencen la zapata de freno o las cambiamos por otro aquí tenemos el casete casete de 10 velocidades que lo hemos elegido con un buen rango de desarrollo en este caso la corona más pequeña es de 11 velocidades y la más grande es de 32 así podremos subir sin ningún tipo de problemas este grupo bueno viene con el desviador delantero por supuesto y hemos comprado el adaptador la abrazadera porque bueno el cuadro no tiene abrazadera así que vamos a poner esta eje de pedalear rosca 34 7 para eje dub porque esa es la novedad que tenemos en esta visita hemos elegido el grupo que ella venía con la opción de bielas y como pueden ver unas bielas de aluminio con eje de dub de 29 milímetros aquí es donde vamos a poner la araña para los platos una biela que se parece mucho a las rotor en este caso son con un largo de 172 5 para mí es la vida que yo utilizo y en cuanto a los desarrollos delantero hemos elegido un 34 de plato pequeño por 50 creo que es un desarrollo más que suficiente para alguien como yo que no se dedica a competir solamente a disfrutar y de vez en cuando tratar de batir algún que otro con entonces eso sería en cuanto a grupo aquí también esto para los topes de los cables para poder llevar los cables al cambio y al desviador luego cinta de manillar tenemos dos opciones una negra y otra color marrón más parecida a la que tiene la bicicleta y yo creo que voy a optar por la marrón aún no estoy seguro lo que es probable es que utilice la cinta antigua para hacer un manillar un poquito más ancho y luego dos asientos asientos que son de san marco tenemos el regal y tenemos el rolls dos asientos que me gustan mucho obviamente para una bicicleta clásica necesitábamos tener un asiento así clásico creo que este es el asiento que voy a utilizar después lo voy a probar a los dos y más me guste será el que deje y por último la cadena cadena de 10 velocidades para este grupo yo creo que va a quedar muy bonito quizás las bielas son un poquito grandes para el cuadro no que es un cuadro de tubos un poco más finito pero bueno era con lo que venía el grupo en cuanto a ruedas vamos a estar utilizando seguramente estas ruedas que son las ruedas de aluminio de la bici de mantenimiento una full cron porque bueno habíamos comprado unas ruedas también acordes al material que habíamos comprado pero no nos llegaron así que seguramente estaremos utilizando estas ruedas algo que lleguen antes de que empecemos a montar la bicicleta así que nada más dicho esto visto los componentes tenemos materiales de primerísima calidad así que ahora vamos a desmontar la bicicleta vamos a comenzar desmontando la parte de adelante de la bicicleta la dirección no la vamos a tocar porque ya le hicimos un mantenimiento anteriormente potencia y manillar vamos a utilizar los mismos que siga teniendo un toque clásico igual que la tija no la vamos a cambiar así que vamos a ponernos manos a la obra comenzando quitando la cinta y así de a gusto aquí donde iba la maneta de los cambios es donde vamos a poner nuestro topes para los cables normalmente en algunos cuadros antiguos ya esta pieza venía soldado al cuadro pero este cuadro es más antiguo aún así que utiliza una abrazadera y ahí es donde vamos a poner los pequeños topes bueno vamos a desmontar lo que es la transmisión vamos a sacar las bielas el eje de pedalier y todo eso y aquí vamos un poquito a la suerte de cómo esté esta bicicleta ya que la rosca que tiene la biela muchas veces suele estar un poco dañada digamos un poco rota y ahí nos toca sacar la biela a martillazos pero en este caso creo que estará bien ya lo hicimos una vez así que nada vamos a ver si hay suerte perfecta 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 Bueno como pueden ver ya tenemos casi toda la biseleta desarmada Lista para poder volver a rearmarla Obviamente le vamos a pegar una buena limpieza Vamos a sacar toda la grasa No voy a hacer ningún retoque de pintura Me gusta así como está la biseleta Me gusta como queda con las pegatinas originales Así que así se va a quedar Haremos algún retoquecito acá pero poco más Y bueno montaremos el nuevo grupo Que seguramente nos tocará hacer alguna que otra pequeña modificación Por lo que he visto Pero para eso tienen que ver el siguiente vídeo Y recuerden de estar suscrito al canal Espero que el vídeo les haya gustado Si es así como siempre pulgares hacia arriba Y nos vemos la próxima Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!